bienvenidos todos los presentes que gusto en realidad que gusto poderles ver gracias a los que están viendo también a través de este cristal que nos está separando por youtube siéntese también bienvenido a póngase cómodo porque el tema de hoy usted debe verlo hasta el final porque el tema de hoy es tierra encantada o terreno encantado veneno de serpiente espejo de bronce para antes de comenzar el tema como siempre lo hacemos vamos a orar y luego ya de una vamos a empezar gracias papá por darnos hoy el privilegio de estudiar tu palabra gracias por la alegría y las sorpresas que muchas veces no nos esperamos y ya tenemos y la apreciamos con todo el corazón y hoy quiero darte las gracias por estar con nosotros y por poder ayudarnos a entender tu palabra también nombre de jesús amén el tema de hoy va a desafiar de alguna forma nuestras estructuras ya formadas en nuestra mente este es uno de los temas que como que genera un terremoto y nos obliga a reinventarnos en nuestro nuestra perspectiva o nuestra apreciación de la cronología de la de las ideas de cómo sucedieron las cosas y de cómo son las cosas ok así que en primer lugar es hablar un poquito del título no tierra encantada ya entenderán por qué me refiero a tierra encantada pero quiero hablar del espejo el espejo de bronce la la porque hablo de espejo de bronce porque efectivamente si ustedes estudian las civilizaciones de egipto incluso más tardíamente ya ya hablando de pablo de la época de pablo cuando hablaba nosotros vemos puramente como por un espejo los espejos de bronce son oscuros realmente son oscuros y no se ve tan tan claramente la apariencia tan nítidamente y cuando ustedes si recordarán en el santuario cuando se pide que el material para hacer el lavacro y el lavacro el lugar donde se supone que la persona va a nacer de nuevo y ahora ustedes tendrán la alusión a cuando jesús habla con nicodemo y le dice o sea es necesario nacer de nuevo y en el contexto de cuando nicodemo y llevar cómo puede hacerse esto jesús le dice como moisés levantó la serpiente del desierto porque hace como un alto explicando cómo funciona el nuevo nacimiento que el viento sopra de donde quiere el sonido no sabe de dónde viene ni a dónde va pero cómo puede hacerse esto para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna al mirar a jesús mira y vivirás nacerás de nuevo pero el lavacro es hecho con los espejos de las mujeres de israel y los espejos de la mujer de israel sabemos que son de bronce porque el lavacro está hecho de bronce ok así que ese aspecto tenerlo en cuenta ahora ahora de estudiar lo que es la serpiente de bronce en el desierto sin más vamos a nuestro primer texto de hoy número 21 del 1 al 3 y fíjense qué interesante contexto para para las serpientes que ustedes encuentran esta historia en el libro de números capítulo 21 pero el contexto nos presenta una historia antes cuando el cananeo el rey de harad que habitaba en neyeb oyó que venía a israel por el camino de atarín peleó contra israel y tomó de él prisioneros entonces israel hizo voto a jehová y dijo sin efecto entregar es atención con la palabra entregar es este pueblo en mi mano yo destruiré sus ciudades y jehová escuchó la voz de israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar orna y el significado es destrucción y interesante fíjense ustedes aquí es como que bueno dios si tú me entregas a mi vecino que el ladrón que es malvado que es idólatra que se yo yo lo voy a destruir entonces perfecto lo vas a destruir así que bueno te lo entrego entonces que está esperando y entregó al cananeo y los destruyó y el lugar se llamó orma que significa destrucción ahora qué curioso no sucede este evento y el pueblo de israel vamos a ver que luego se desanima y viene el evento de la serpiente como podemos ver en la espinita una serpiente de hecho de aquí de esta linda serpiente sacamos el logo si ustedes se dan cuenta el logo de del de la serie así que fíjense ustedes lo que sucede aquí con el contexto de la serpiente en cuanto a entregar vamos a estudiar prontamente las guerras de israel y vamos a ver cómo funcionan número 14 9 fíjense lo que dice solo que ustedes no se rebelen contra el señor hablando de los espías que fueron a ver la tierra de hecho esta historia probablemente estaríamos más adelante todos juntos la de los espías que perecieron los 10 espías cobarde que perecieron no se rebelen contra el señor ni tengan miedo de la gente de la tierra pues será presa nuestra y atención su protección les ha sido quitada pueden ver usted un texto más claro acerca de la idea de dios que su protección les ha sido quitada y el señor está con nosotros no les tengáis miedo ahora un versículo más adelante pero llora grita tiene miedo y entonces pues rechazan al señor no quieren ir con el señor dice pues los amanecitas y los cananeos estarán allí al frente y vosotros caeréis a espada cuando os habéis por cuantos habéis negado a seguir al señor y el señor no estará con vosotros entonces qué sucede ellos van igual y qué pasa entonces descendieron los amanecitas y los cananeos que habitaban y que habitaban en la región montañosa y los siguieron y los derrotaron persiguiéndolo hasta dónde hasta horma y qué significa horma recuerdan ustedes destrucción lo que aquí no sólo están no sólo está siendo enorme no sólo son destruidos los cananeos los pecadores los paganos es el pueblo de israel que finalmente aquí también anteriormente había sido destruido de norma ahora lo curioso es que el nombre se le pone de versículos más tarde del número bien no importa vamos a ir ahora volvemos a nuestro contexto de la serpiente número 21 del 4 al 9 ahora sí fíjese usted lo que pasó exactamente después de ello haber causado destrucción de muchos pueblos después partieron del monte de or camino del mar rojo para rodear la tierra roja la tierra de don significa rojo también y se desanimó el pueblo por el camino ya recuerdan ustedes que cuando habrán venía de la guerra contra el rey o sea le salió el encuentro el rey de sodoma luego 26 pero venía de la guerra de haber ganado batalla lo que incluso había triunfado pero que sucede con con abraham viene desanimado también dice la biblia y porque se ha ganado una batalla a abraham se había desanimado estos también han ganado una batalla y se desanima el pueblo por el camino y abrió el pueblo contra dios y contra moisés porque nos hiciste subir de egipto para que muramos en este desierto nuevamente la murmuración es con la imagen de un dios que los trajo para que mueran en el desierto pues no hay pan ni agua y nuestra alma está y se tiene fastidio de este pan tan liviano ojo y jehová envió de entre el pueblo serpientes ardiente ok me discuten lo que creen que lo voy a hacer morir bueno entonces lo voy a matar a todos enviándoles serpientes porque como se le ocurre alegar porque tienen hambre y discutirme porque tienen ser y estudiando es como este que han visto este esta película que sería italiana o de cualquier estilo pero van a un restaurante italiano y no le gusta la comida del chef y el chef sale con un tremendo machete enojado porque no le gustó su comida ya algo así no les prepara el pan y como no les gusta el pan la cocina lo que le cocinó salen enojadísimo dios y le envía serpientes ahora van a ver es el serpiente que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de israel murió mucho pueblo de israel ok entonces el pueblo vino a moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra jehová y contra ti ruega a jehová que quite de nosotros esta serpiente y moisés oró por el pueblo y jehová dijo moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un hasta cualquiera que fuera mordido y mirar a ella vivirá y moisés hizo una serpiente de bronce y la posó sobre un hasta cuando alguna serpiente mordía alguno miraba la serpiente de bronce y vivir ahora yo en este tema no voy a dar la la típica aplicación que ustedes ya conocen para qué hacerlo si ustedes ya lo conocen de memoria cristo de la serpiente el levantado y mirada me dice salvos todos los términos de tierra que pasa increíble porque todo lo termino en la tierra miran a él y viven mira y vivirá no no es la típica aplicación que voy a dar vamos a estudiar un poquito más allá este asunto vamos a cuestionar un poquito más de partida fíjense ustedes hasta una serpiente ardiente dios le dice hasta una serpiente ardiente hasta una de estas serpientes que están mordiendo al pueblo y moisés qué hace le dice a dios que se haga una serpiente de bronce si o no no dios no le dice que se haga una serpiente de bronce y moisés hizo una serpiente de bronce de partida dios no le dice que la haga de bronce y moisés se le ocurre hacerla de bronce ahora es muy muy curioso muy interesante que la haga de bronce y vamos a ver por qué número 21 6 vamos a analizar este texto en particular que habíamos leído pero lo vamos a analizar individualmente dice y jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de ese texto que envió serpientes ardiente atención porque la palabra en hebreo es salat h en el strong 79 71 y significa literalmente envió enviado enviaré para alejar liberar soltar dejar y apartarse del camino o echar entonces en otras palabras y jehová liberó jehová se alejó jehová soltó dejó ir se apartó del camino entonces vinieron las serpientes jehová se apartó de entre el pueblo y vinieron las serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo ahora atención porque la palabra salat estará presente a lo largo de este estudio y vamos a encontrarla de una forma vamos a ver unos detalles muy muy interesantes así que recuerden esa palabra es h 79 71 deuteronomio 8 15 quiero que ustedes se fijen cómo cobra sentido la palabra en hebreo porque efectivamente en el desierto ya estaban las serpientes de hecho el desierto no sólo tenía por sectores serpientes el desierto estaba lleno de serpientes sí porque fíjense lo que dice él te condujo a través de un inmenso y terrible desierto que como dice lleno de serpientes abrazadoras y escorpiones tierra sedienta donde no había agua él sacó para ti agua de la roca de pedernal entonces qué sucede que el pueblo de Israel iba caminando por el desierto pero el desierto estaba lleno de serpientes y hasta ahí las serpientes no habían venido entonces qué fue lo que sucedió él lo condujo o sea Dios guiaba con su protección cubría al pueblo había un muro que no dejaba pasar las serpientes había un muro el muro protector de Dios que no permitía pasar las serpientes incluso en un desierto lleno de serpientes por eso Jeremías 8.17 dice aquí yo envío Salad, libero, dejo ir, me aparto o doy el paso contra vosotros serpientes áspides contra las cuales no hay encantamiento y os morderán declara el Señor ahora atención con la palabra encantamiento porque si bien no leeremos los textos necesariamente en este estudio pero la Biblia está lleno lleno de textos acerca de que las serpientes pueden ser encantadas ok la Biblia está llena de textos si ustedes ponen en Google Biblia o Biblia paralela que ya lo hemos presentado como utilizar la Biblia paralela serpiente encantada o que la serpiente hay un texto que dice de nada vale que la serpiente de nada vale el encantador si la serpiente muerde antes de ser encantada es una práctica que también es mencionada en la Biblia el encantamiento de serpientes ok y aquí dice que son enviadas serpientes contra las cuales no hay encantamiento se habla del hábil encantador entonces investiguen esa palabra y se van a dar cuenta de algo muy interesante y algo de ello vamos a ver pero fíjense ustedes 1 Corintios 10 9 al 10 nos dice que sucedió allí ya sabemos que se abrió el cerco se abrió el muro que los protegía entonces entraron las serpientes y mordieron ni tentemos a Cristo como algunos de ellos lo tentaron o provocaron a ira o provocaron invitaron a apartarse porque ellos nuevamente murmuraron diciendo bueno tú eres un Dios que nos quiere matar y fueron destruidos ¿por qué? ¿de qué? fueron destruidos de las serpientes ahora aquí la palabra serpiente esta en específico tiene solo una ocurrencia sin embargo tiene una raíz y la raíz también solo tiene una ocurrencia perdón la parte de ni murmuréis como algunos de ellos también murmuraron ni fueron destruidos del destructor perdón la palabra destructor es la que tiene una ocurrencia y la raíz de ella también tiene una ocurrencia y la otra ocurrencia de la raíz es es cuando en hebreo se dice que los primogénitos fueron preservados para que el que destruía no lo destruyese a él en hebreos 11 cuando viene hablando de que la muerte de los primogénitos que por la fe se celebró la pascua para que el destructor o el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos entonces fueron destruidos por el destructor que en Apocalipsis se nos dice que es en griego y en hebreo Abadón y Apolión es el ángel del abismo el destructor la palabra destructor en el estrón si bien tiene solo una ocurrencia ustedes ven el análisis exhaustivo de la palabra y significa serpiente venenosa así que el pueblo de Israel murmuró y fueron destruidas en realidad por el destructor aquí es donde se revela una verdad amplia en toda la vida ¿quién es el destructor? y a la vez la serpiente ¿por qué? cuando ustedes ven lo que sucede con estas serpientes estas cobras del desierto ustedes ven lo siguiente imaginen estando en el pueblo de Israel de repente lo que ven una familia grita porque ve un reptil que se mueve y ha picado al bebé de la casa y luego se escabulle y se desaparece en la arena se esconde en la arena imaginen ustedes ir caminando con con las sandalias que usaban y una serpiente va lo muerde y se esconde en la arena esto es lo que sucedía porque en el desierto esto es lo complejo por eso estaban muriendo mucho pueblo no tenían como cubrirse porque la serpiente mordía y se escondía en la arena no tenían como defenderse de aquí la idea de la serpiente escondida porque esta es la obra del destructor es a lo largo de todo el antiguo testamento ha causado muertes de tal manera de que causa la muerte se esconde y de esta forma acusa a Cristo de ser el causante de la muerte porque que estaban haciendo los israelitas comprándose el engaño de la serpiente Dios nos trajo al desierto a morir ok eclesiástica el que cava un hoyo cae en él si al que abre una brecha en un muro que pasa que pasa cuando abre la brecha en el muro protector de Dios al que abre la brecha en un muro lo muerde la serpiente el que deja el espacio en el muro y que rompe el cerco protector el muro que Dios tenía cubriéndolo entonces por allí entra la serpiente con la murmuración en realidad es idolatría porque están poniendo en su mente la imagen de otro Dios y Moisés ora y Dios no vuelve ¿se dan cuenta? Dios no vuelve a protegerlos de la serpiente en el instante ¿se han dado cuenta de eso? Dios no vuelve a poner su muro ellos han escogido su Dios y Moisés ora y lo que hace hazte una serpiente porque el pueblo ¿qué pide? que saque que quite la serpiente y dice hazte una serpiente ardiente y mírenla ahí bueno fíjense ustedes Éxodo 4 del 2 al 5 dice lo siguiente y Jehová dijo ¿qué es eso que tienes en tu mano? y él respondió una vara ¿ok? recuerden que la serpiente fue levantada en un astral en un mástico en un madero él le dijo échala en tierra y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella o sea tenía miedo ¿ok? entonces dijo Jehová a Moisés extiende tu mano y tómala ¿por dónde? tómala por la cola ¿ok? ¿tienes miedo de la serpiente? tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano por esto creerán que se te apareció Jehová el dios de tus padres el dios de Abraham de Isaac y de Jacob ahora atención porque esto tiene un significado muy muy profundo Apocalipsis 12 4 y 9 su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó ¿dónde? las arrojó sobre la tierra las arrojó sobre la tierra ok si utilizamos este texto para la caída de Satanás entendemos que Satanás caía como un rayo a la tierra ¿sí? ¿eso lo recuerdan cuando Jesús dice que Satanás yo veía a Satanás caer como un rayo a la tierra bien su cola arrastró la tercera parte de las estrellas y la arrojó a la tierra si entendemos esto en literal todo debemos ver que Satanás luego que cayó del cielo se fue directamente a la tierra no a otros mundos no a otros lugares directamente a la tierra de hecho cuando ustedes ven en Génesis cuando en Génesis 1 Dios está creando los cuadrúpedos en el sexto día pero de pronto Dios crea dice específicamente que Dios está creando bestias y creó las serpientes o sea Génesis 1 se especifica que Dios creó las serpientes y luego ese texto está en forma consecutiva tres veces hacia abajo cuando se menciona los reptiles o los animales que se arrastran pero la palabra es la misma serpiente 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 en tres versículos consecutivos habla de que se había creado la serpiente y están en la tierra fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua se dan cuenta que la cola del dragón equivale a la cola de la serpiente a Moisés se le dice tómala por la cola o sea con la cola en la cola tiene el poder de atraer y engañar a las estrellas y arrojarla y aquí nos da la explicación de que consiste la cola la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo ¿a cuántos engaña? al mundo entero la serpiente ha engañado al mundo entero fue arrojado ¿a dónde? ¿a dónde fue arrojado? a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él y aclara ¿no? la tercera parte de las estrellas del cielo sus ángeles sus ángeles fueron arrojados por él no a otros mundos atención satanás no podía andar por otros mundos satanás fue arrojado directamente a la tierra donde estaba o donde la tierra que conocemos la tierra de los seres humanos allí fue arrojado el diablo ¿por qué? no fue a Marte no fue a Júpiter no fue a ningún otro planeta fue a la tierra y fue arrojado no solo como ustedes lo ven expulsado del cielo sino que fue arrojado a la tierra ahora esto esto es lo que quiero que noten el anciano Isaías 9.15 el anciano y venerable de rostro es la cabeza ¿ok? el profeta que enseña mentiras ¿qué? la cola así que la cola es el engaño es la mentira de la serpiente si tú tomas a la serpiente por la cola ya la dominaste porque captaste el engaño de la serpiente si te das cuenta cuál es el engaño con el que engaña el mundo entero y das extiende tu mano precisamente contra ese engaño ya has dominado la serpiente ya no tienes que tener miedo de la serpiente porque has dado justo en el engaño a Moisés se le dice tómalo por la cola Isaías 53.4 fíjense cómo nos ha engañado la serpiente ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores ¿recuerdan? en ese contexto que se le dice a Moisés tómalo por la cola también se le dice mete tu mano en tu seno y a Jesús dice que él estaba en el seno del padre él le ha dado a conocer Jesús entonces la mano de Moisés la diestra de Jehová en este caso él está dando una parábola a Moisés de bueno saca tu mano y su mano estaba leprosa él llevó nuestras enfermedades y subió nuestros dolores ¿ok? de la misma manera la vara es arrojada al suelo la diestra el cetro de la justicia de Dios que es Cristo es arrojado al suelo cayó a la tierra y sudaba grandes gotas de sangre entonces el pecado cae sobre él y él lleva nuestras enfermedades sufre nuestros dolores entonces en ese momento es donde nosotros comenzamos a huir de Cristo de Dios como si fuese la serpiente cuando cae a la tierra ¿saben por qué? porque nosotros le aplicamos nuestros pecados a él lo hacemos a él el homicida en otras palabras cuando usted está viendo a Cristo en el Semaní sufriendo usted está viendo a Dios castigando a su hijo ese es el problema porque por eso Moisés huía de la serpiente por eso cuando cayó la vara al suelo nosotros percibimos a Dios como si fuese la serpiente como si fuese la que hiere la que muerde por eso nosotros le tuvimos a Cristo como por azotado ¿por herido de quién? de Dios y abatido y luego luego en Isaías 53 5 ustedes pueden leer más él o sin embargo o por el contrario él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados nosotros fuimos los que herimos a Cristo no Dios nosotros azotamos a Cristo no Dios y la serpiente ha engañado haciendo ver a Dios como el castigador cuando se presenta la gloria de Dios en el monte él dice que el pueblo de Israel la gloria de Dios para el pueblo de Israel lo percibieron el carácter de Dios como un fuego devorador la gloria de Dios su carácter correcto lo percibieron como un fuego devorador nosotros igual le tuvimos que Dios estaba azotando y castigando a su hijo así el enemigo ha engañado al mundo entero utilizando incluso la cruz fíjense como después del pecado Caín ahora tenía esa distorsión del carácter de Dios Génesis 4 3 al 14 y dijo Caín grande es mi qué mi castigo pregunto yo ¿Dios le había dado algún castigo? ¿Le había dicho algún castigo a Caín? no Dios no le había dado ningún castigo a Caín y él pero él dice grande es mi castigo para ser soportado he aquí me hecha soy pregunto yo ¿Quién le había dicho Dios a Caín? ¿Le había dicho ándate no te quiero ver? no ¿De dónde saca Caín? he aquí me hecha soy de la tierra y de tu presencia me esconderé y cualquiera que me encuentre me matará ¿De dónde saca eso Caín? lo saca del de la imagen de un Dios castigador de la imagen de la serpiente porque el mismo que hiere es ahora el que están mirando ¿Se dan cuenta? cuando es levantada una serpiente en el desierto están poniendo su esperanza o adorando como a su Dios a la serpiente que los llene que los castiga ¿Si? la serpiente que los mata es la misma serpiente que los salva no tiene sentido pero eso es lo que han hecho de Dios porque en Juan 4 18 dice que en el amor no hay temor no hay este miedo que tenía Caín sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor el temor lleva en sí mismo el castigo o sea Caín tenía en su mente este Dios él de hecho es así porque mató a su hermano él es homicida porque el enemigo ha implantado ese homicidio en su corazón él es el que dice bueno si alguien me hace algo malo a mí yo lo voy a golpear o lo voy a echar si él tiene esa imagen de Dios la aplica a Dios pero en realidad ¿qué es lo que está viendo? porque Dios no es así cuando cuando Caín le dice grande mi castigo para ser soportado ¿qué está diciendo? está hablando de lo que de su propia justicia de su propio corazón de lo que hay en él por lo tanto al mirar a ese Dios él está mirando un espejo ¿correcto? está mirando un espejo si nosotros somos los que azotamos y herimos a Cristo con nuestros pecados y adoramos a un Dios que fue el que azotó y creemos que fue el que azotó y herió a Cristo por nuestros pecados y lo castigó ¿qué estamos adorando? el reflejo de nosotros mismos la serpiente de bronce eso es lo que estamos adorando segunda de Corintios 11.3 pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva con su cola vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo ahora la expresión de la sincera fidelidad a Cristo en el griego es como de la sencillez de la simpleza de la interesa de Cristo o sea Cristo es de un solo color totalmente blanco y la serpiente pone a Jesús de blanco y negro con manchas negras como del yin y del yang como de Jesús totalmente blanco y la serpiente le pone blanco y negro le pone un toque de negro la serpiente causa con su astucia percibir a Cristo ya no blanco totalmente sino con aspectos negativos con castigo si si no ustedes pregúntense porque cuando Dios le dice el día que comas de ese árbol no le dicen los voy a matar dice moriréis pero luego que son engañados por la serpiente cuando viene Dios creen que Dios los viene a castigar y a matar por el pecado ¿correcto? esa es la percepción que tienen de Dios ahora segundo de Corintios 5.21 este es el asunto de por qué la serpiente nosotros percibimos a Dios como la serpiente de esa forma estamos revelando lo que hay en nuestro propio corazón segundo de Corintios 5.21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo ahora la expresión lo hizo es G. 41.60 y puede significar hecho hacer hizo para hacer hicimos le hicimos fue hecho o hicieron en otras palabras cabe la posibilidad de que también este texto diga al que no conoció pecado por nosotros o nosotros le hicimos o por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Dios dice no matarás y nosotros le hacemos el principal homicida y desde el principio desde el principio es el que mató a los del diluvio desde el principio destruyó a Sodoma y Gomorra desde el principio fue el que mató a los primogénitos de Egipto y hasta el final es el último que sigue matando y siempre es él nosotros le hicimos pecado lo acusamos como si fuese él la serpiente fíjense lo que sucedió con la serpiente de bronce segunda de reyes 18.4 quitó los lugares altos y los derribó y los pilares sagrados derribó cortó la acera esto se refiere a no a no a al pavimento ni nada se refiere a la a la diosa acera también hizo pedazos qué cosa la serpiente de bronce que Moisés había hecho hizo pedazos entre todos los ídolos que destruyó destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho esto no está escrito porque sí en la Biblia porque hasta aquellos días o sea que lo hacían desde mucho antes los hijos de Israel le quemaban incienso a la serpiente de bronce que Moisés había hecho y la llamaban como me gustan significa casa de bronce qué interesante ahora atención a Juan 3 14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado bueno esa palabra así es como similar a lo que Pablo habla en romano cuando cuando dice así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por cuanto todos pecaron de la misma manera o así el Jesucristo por la justicia de uno todos fueron hechos justos justos ok a lo que me quiero a lo que me quiero referir es un contraste no es un no es un símil ok es un así como tal vez en en cantidad pero en resultados o en propósito eso fue el pecado de Adán trajo condenación Pablo dice así como el pecado de Adán trajo condenación a todos los hombres así también Cristo trajo justificación que da vida a todos los hombres pero no no es un equivalente a decir bueno Jesús y Adán están haciendo el mismo trabajo sino que es una comparación negativa un contraste de la misma manera Jesús dice y como Moisés levantó la palabra en griego G 53 12 ensalzado levantado ensalza para levantar exaltar sustentación como Moisés exaltó ensalzó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea exaltado sí aunque Cristo entendemos entendemos que Cristo fue coronado de gloria y de hondo por el padecimiento de la muerte entendemos que él también fue colgado en un madero sí pero justamente ahí tenemos el espejo y vemos al salvador hecho serpiente por nosotros ¿de quién habló Moisés? habló de Jesús ¿correcto? Jesús dijo que Moisés escribió de mí pero allí la cruz nos habla de Cristo del amor de Cristo pero también nos habla de la serpiente es decir expone ante todos quién es el destructor porque ahí a Cristo vemos al cordero que nosotros le hicimos serpiente pero el destructor es el que le está matando ahí podemos ver que Jesús no está en el ángel que está matando a los primogénitos sino que está en los primogénitos ahí podemos ver que Jesús no está en los ángeles que están trayendo fuego del cielo para quemar a Sodoma y Gomorra sino está con los del clamor de Sodoma y Gomorra donde él fue crucificado ahí vemos donde en Egipto parecieron los primogénitos donde en el mar nos quedaron sepultados vemos a Cristo en los sepultados vemos como en Amalek está presente el carácter está Dios en los que fueron arrasados debilitados pasados a filo de espada ¿le recuerda a ustedes lo de Hebreus? en los mártires vemos a Cristo no en los asesinos a eso es lo que quiero ir con el aspecto de la serpiente y de acuerdo de como la cruz lo revela pero Moisés exaltó el apedreamiento Moisés exaltó la ley por sobre por sobre el amor Moisés todo eso lo trajo de Egipto y de esa forma le exalta la serpiente así ahora Cristo debe ser levantado porque el pueblo de Israel sigue el mismo camino al exaltar o al pedir que se le libere a Barrabás exaltan a Barrabás y quieren humillar a Cristo y Cristo saquen por aquí la serpiente ok mi hermana mira que tiene mi micrófono encendido puede ahí de su actividad por favor ok ok deuteronomio 21 23 atención porque aquí quiero mostrarles ampliar un poquito lo que estamos explicando y su cuerpo no deberá dejarse allí toda la noche sino que tendrá que ser enterrado el mismo día pues es maldito de Dios el que muere colgado de un árbol maldito el que es colgado de un árbol porque es colgado de un madero en esos tenemos a Judas entre ellos tenemos a ¿a qué más? a Jesús Galatas 3 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose o habiendo sido hecho maldición por nosotros perdón nosotros le hicimos maldición a él porque Cristo está maldito todo aquel que cuelga de un madero y lo explica Hechos 4 10 si alguien tiene la duda sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús el Cristo el Nazareno el que vosotros hicisteis maldición el que vosotros colgasteis en un madero el que vosotros hicisteis como si fuese la serpiente ustedes colgaron a Cristo en un madero yo lo colgué todos hemos colgado a Cristo en un madero por nuestros pecados al que no conoció pecado nosotros le hicimos pecado por nosotros fue hecho pecado un árbol un madero pregunto yo quien más colgaba de un árbol la serpiente Génesis Génesis 3 del 8 al 13 dice y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor fíjense ustedes que interesante ahora tienen miedo y se esconden alguno dice bueno es que tú no puedes ver a Dios si estás con pecado por eso Dios cuando venga te va a destruir si tú tienes pecado de ese modo no hay seguridad de ti para ser salvo porque si Dios te va a destruir aunque tengas pecado si tienes pecado en ti el asunto que todos predican de la justificación por la fe no vale para nada la justificación por la fe de Cristo teniéndote en consideración Dios teniéndote en consideración como si como si fuera si fuera Cristo en ti no vale para nada porque igual si cometes un pecado te destruye de uno no se trata de eso lo que sucede es que el hombre ha percibido a Dios como que destruye justifican el esconderse hoy la iglesia sigue haciéndose igual se justifica ah no es que si tú ves a Dios te va a destruir el pueblo de Israel hacía exactamente lo mismo no queremos hablar con él que hable Moisés con él entonces con esa imagen de Dios el Dios que los destruye el Dios que los aniquila cuando tienen una distorsión de la gloria de Dios pues ahora viene la oscuridad viene el trueno el relámpago era tan terrible que ni Moisés estaba espantado y temblando puro miedo ahí no está la presencia de Dios donde hay miedo por eso Pablo dice no os habéis acercado a ese monte os habéis acercado a este otro monte ese monte sí o sea que en el otro monte dice que la ley fue dada por disposición de ángeles ¿qué ángeles serían esos? el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del señor dios entre los árboles del huerto y el señor dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? y él respondió te oí en el huerto y tuve que ¿qué tuvo? miedo porque estaba desnudo porque la serpiente ya lo había engañado y me escondí y él le dijo ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? interesante la respuesta respuesta pregunta ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieses? y el señor y el hombre respondió ¿la mujer que quién? ¿tú tienes la culpa? que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces el señor dijo a la mujer ¿qué es esto que has hecho? y la mujer respondió la mujer me engañó y yo comí al final ¿quién termina siendo la serpiente? perdón la serpiente me engañó y yo comí ¿quién termina siendo la serpiente? termina naciendo de Dios la serpiente él es el que al final realmente recae la culpa de ¿por qué tienes la serpiente colgando de un madero? ¿por qué creaste la serpiente? le echan la culpa a Dios ahora tienen la imagen de un Dios que los quiere matar ¿sí? ahora fíjense ustedes Isaías 14 29 no te alegres toda tu filistea porque la vara ¿recuerdan la vara de Moisés? que te hirió esté quebrada pues de la raíz pregunto yo ¿qué tiene? ¿qué? ¿qué cosa tiene raíz? ¿qué tiene raíz? un árbol un árbol tiene raíz de la raíz de la serpiente saldrá que de la raíz perdón perdón disculpen disculpen está hablando de la vara ¿cierto? y de la serpiente ah pero la vara la vara reverdeció o sea es un árbol o sea tiene raíz también ¿sí? la raíz de la serpiente saldrá una víbora o sea ¿el árbol qué es? ¿qué es? si dice de la raíz de la serpiente ¿el árbol? la serpiente es un árbol está comparando a la serpiente con un árbol y que de ahí saldrá una víbora y su fruto ¿qué tiene fruto? un árbol su fruto será ¿qué? serpiente voladora serpiente voladora ahora es curioso porque la serpiente luego se le dice que se arrastrará sobre el polvo ¿no? ¿qué quiere decir que antes volaba? ¿la serpiente volaba? ¿cómo es que el fruto es una serpiente voladora? ¿cómo es que la raíz de la raíz sale una víbora y que el mismo árbol es una serpiente? en el hebreo la palabra serpiente será serpiente voladora es H83 14 y significa la palabra seraf ardientes serafines ardiente ardor venenoso un serafín criatura simbólica ¿cómo? su fruto será un serafín volador un serafín volador un árbol que su fruto es un serafín volador y de la raíz sale una serpiente y que el árbol es comparado a una vara que hiere esta palabra serafín aparece esta expresión aparece solo siete veces y tenemos el número 21-6 ¿habían ustedes qué historia el número 21-6? envió sobre el pueblo serafines ardientes que mordieron al pueblo lo que envió fueron serafines la palabra serafines para serpientes es la misma es decir detrás de las serpientes están escondidos los ángeles los querubines los serafines destructores número 21-8 hacer una serpiente un fuego un serafín quiere decir levanta levanta sobre el asta al serafín al serafín volador deuteronomio 8-15 terribles serpientes ardientes de escorpiones te guió por un desierto lleno de serafines y te protegía de esos serafines Isaías 6-2 serafines estaban arriba cuando habla acerca del trono de Dios es la palabra para un ángel Isaías 6-6 uno de los serafines a mí teniendo un carbón encendido ustedes conocen este el que leímos Isaías 36 y serpiente voladora llevan solo son trozos de los versículos pero son esas siete ocurrencias y aquí hay algo extraño recuerdan la palabra Salach que significa liberar dejar ir ok Génesis 3-24-25 y el Señor Dios los dejó ir los dejó ir el Señor Dios los liberó el Señor Dios se apartó para que ellos se fueran del huerto del Edén pregunto yo Dios expulsó a Danieva del huerto o ellos quisieron irse para que labrara la tierra de la cual fue tomada pues al hombre y al al oriente del huerto del Edén puso puso que querubines expulsó pues al hombre ahora la palabra expulsó es como acompañó pues al hombre acompañó en hebreo al hombre según ustedes leen las palabras en hebreo las cosas cambian o sea Dios los dejó ir porque ellos querían irse porque ellos estaban escondiendo porque ellos creían que su castigo era demasiado grande para ser soportado ellos quisieron alejarse de la presencia de Dios ellos se fueron del Edén Dios nunca los echó y algunos dicen pero Bastián puso una espada encendida para que no volvieran a largo de la y al oriente del Edén puso querubines que interesante la misma palabra para querubín cubridor y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida atención esta palabra encendida espada encendida solo aparece dos veces en la Biblia solo dos veces y es H3858 solo dos ocurrencias encantamientos ignición resplandor magia o sea había una una espada mágica una espada encantada que que guardaba el camino al árbol de la vida para que no fueran al árbol de la vida Hechos 7 del 11 al 12 entonces esta es la otra ocurrencia solo hay dos ocurrencias y esta es la otra entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros y también y también ellos y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos es la misma palabra es una espada encantada como los hechizos de Egipto pues cada uno echó su vara su vara las cuales se convirtieron en qué en serpientes pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos ¿por qué nos relaciona la espada encantada con las serpientes encantadas en Egipto? Ustedes algunos de ustedes habrán visto el tema Apocalipsis Zombie si tenemos un tema que se llama Apocalipsis Zombie en ese tema mostramos como Dios lo que más quiere es darnos vida y vida en abundancia y no tiene problema en darnos la inmortalidad ningún problema el carácter de Dios no 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 restringe no es egoísta no busca lo suyo entonces todos se han hecho en la imagen de un Dios que agarró a la nieva ¿por qué pecaron? y ustedes se me van de aquí no los quiero ver aquí y Gabriel pone una guardia una guardia como los fariseos pusieron una guardia para custodiar ¿qué? ¿para custodiar qué? a Jesús al árbol de la vida cuando Jesús resucita dice yo soy la resurrección y la vida ponte una guardia de ángeles para que a la nieva no vuelvan a tocar el árbol de la vida no quiero que lo toquen algunos dicen ah no pero es que es para que no vivan tanto para que no sufran tanto en el pecado ahora yo les pregunto cuando ustedes ven una charla ahí entre dioses ¿no? que dicen ahora el hombre es como uno de nosotros ah ya como uno de nosotros ¿cómo? conociendo ¿qué? el bien y el mal o sea con la sabiduría del bien y del mal ¿correcto? porque esa es la palabra conociendo el árbol del conocimiento del bien y del mal el hombre es como uno de nosotros que ahora somos Dios ¿cierto? somos Dios como uno de nosotros conociendo el bien y el mal no sea que ahora largue su mano y tome del árbol de la vida así que entonces pongo guardia para que no tomen del árbol de la vida ¿quién es ese Dios que conoce del bien y del mal ¿qué sucedió en Génesis cuando justo después de que Adán y Eva pecaron la serpiente inmediatamente engaña al mundo entero haciéndose pasar por Dios y mostrándose como Dios con la justicia suya atribuyéndole la justicia de Dios el castigo serpientes encantadas varas encantadas ¿quién está restringiendo el camino para lograr llegar a Cristo? ¿quién está poniendo el sistema los hechizos de Apocalipsis que dice la mujer que ha hechizado las naciones con el sistema de obras de salvación por obras de comercio el que hacía sus contrataciones ¿quién? que cuando Pablo dice a los gálatas ¿quién no se hechizó? ¿a quién es Cristo? ante vosotros Cristo fue claramente presentado como crucificado ¿a quién es el Dios de la gracia? el evangelio de la gracia el Dios que da todas las cosas sin que se lo merezcan el que si tú pecas te sigue tratando igual el que no te trata de acuerdo a tus pecados ¿quién es el Dios que cuando Adán y Eva pecan cambia de parecer con ellos y cambia de actitud hacia ellos ¿quién es ese Dios? porque Juan 14.6 nos dice Jesús dijo yo soy el camino pregunto yo ¿qué estaba estorbando la espada? el camino al árbol de la vida Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida Jesús es el árbol de la vida nadie viene al Padre sino por mí Juan 6 52 al 59 ustedes lo pueden leer completo pero en síntesis dice en verdad en verdad os digo que si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene que vida eterna y yo lo resucitaré en el último día Jesús es el árbol de la vida Jesús es el árbol del conocimiento verdadero de la vida eterna que te conozcan a ti esa es la vida eterna Juan 6 37 ¿cómo actúa Dios cuando un pecador va a él? cuando dan y eva que han pecado incluso quieren ir y tomar de la vida ¿cómo actúa Jesús? ¿los echa? fuera de aquí no quiero verlos pongan una guardia para que no vengan aquí al que viene a mí de ningún modo le echaré fuera porque el árbol del conocimiento del bien y del mal es Satanás y el árbol de la vida es Jesús ¿o te creías que en Apocalipsis cuando habla del árbol de la vida? está hablando de un árbol literal ¿o te creías que las hojas que sanan las naciones son hojas literales? ¿quién es el que sana a las naciones? ¿quién es el que da vida al mundo? ¿quién? ¿quién es al que irán de mes en mes? ¿quién? ¿de quién son esos frutos del espíritu? ¿de quién? pero Ezequiel 28.13 atención porque aquí están las últimas bombas y esto nos va a dejar para luego que ustedes puedan estudiarlo en su casa ¿ok? Ezequiel 28.13 al 14 hablando hablando acerca del que era perfecto y hermoso en el Edén estabas ¿dónde? perdón ¿dónde estaba el querubín que era perfecto? porque aquí está hablando de su perfección primitiva de momento ¿no? todavía no dice cómo caíste del cielo está hablando de lo que fue su esplendor pasado y entre eso dice en el Edén estabas en el huerto de Dios toda piedra preciosa era tu vestidura ¿dónde? en el Edén el rubí el topacio el diamante el berillo el onis el jasper el zafiro la turquesa la esmeralda el oro la hechura de tus engastes estaba en ti el día que fuiste creado fueron preparados tu querubín protector de alas desplegadas yo te puse allí ¿dónde estaba el querubín? perfecto aún en el Edén estabas en el santo monte de Dios andabas en medio de las piedras de fuego hay un tema que tenemos entero sobre las piedras de fuego pero déjenme decirles Satanás siendo perfecto estaba en el Edén ¿cuándo se revela Satanás? ¿cuándo cae? ¿cuándo? ¿qué es el reino de los cielos? pregunto yo ¿puede el reino de los cielos estar aquí entre nosotros? ¿puede el reino de los cielos acercarse y sin que nos demos cuenta? porque Jesús dijo el reino de los cielos está aquí ¿qué significa que Satanás fue expulsado y cayó a la tierra? ¿qué significa? ¿cuándo se le dice a la serpiente ¿qué significa que Adán y Eva cayeron del Edén y fueron luego a la tierra? ¿no fue cuando pecaron? ¿y cuando Dios les dice lo que ahora va a suceder con ellos al irse? cuando la serpiente se le habla de la serpiente ahora polvo comerás y te arrastrarás ¿no fue allí cuando cayó? ¿qué es el cielo? ¿qué es el reino de los cielos? ¿qué entendemos por el reino de los cielos? ¿qué entendemos por infierno de paz? ¿es el infierno literal? ¿es un lugar? ¿o es que aún nos falta estudiar un poquito más acerca de esto? ¿por qué estaba en el Edén ya? la serpiente estaba en el Edén y se paseaba se paseaba en medio del huerto en medio entre las piedras de fuego bien quiero dejarlo hasta ahí por una razón quiero invitarles a cada uno de ustedes a poder estudiar el Génesis pero ahora con Cristo ¿ok? entendiendo que Apocalipsis nos da una revelación más amplia de esto entendiendo que Apocalipsis nos habla del libro de la vida el libro de la vida del Cordero ahora la palabra libro es la misma para decir el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios y si el libro es de la vida del Cordero ¿qué es el árbol de la vida? ¿sí? bueno haremos un estudio acerca del árbol de la vida pero de momento espero que hayan podido ver la serpiente espero que hayan podido tomar la serpiente por la cola y darse cuenta de que Dios siempre actúa y nos trata por gracia ¿sí? a través de su gracia no es condicional no nos pone barrera y cuidado porque si te muerde la serpiente asegúrate de mirar a Cristo al Hijo del Hombre vamos a orar y vamos a hacer gracias Padre por por permitirnos encontrar en Cristo el verdadero carácter de Dios porque oh que perdidos y que engañados estaríamos gracias porque podemos tomar de él y tener vida en nombre de Jesús